En este proceso educativo, el EPA Cartagena ha explicado entre los sectores residenciales, locales, comerciales y a conductores que no deben generar ruido que trascienda su propiedad. La directora de esta entidad, María Angélica García Turbay, aclara que por violación de las normas contra el ruido se han abierto varios procesos sancionatorios. No solo en el futuro, desde ya hemos iniciado más de 50 procesos administrativos sancionatorios contra personas que han violado las normas. Los niveles de ruido se miden con un sonómetro y según la zona, así son los decibeles permitidos. Una zona residencial, de acuerdo a POS, se puede generar máximo en horario diurno 55 decibeles y horario nocturno 50. ¿Pero qué creen los cartageneros que se debe hacer en contra de la contaminación acústica? Campañas que se hagan para entrar a la gente a la cultura, esa es falta de cultura. Que todos los que tuvieran su negocio, coyeran un poco ejemplo de que el ruido perjudica.